Para mí, el performance de Stanislavski es el ejercicio, el teatro psicológico. Bueno, es una guía, es una filosofía. El comedia del arte es teatro, es más, va más allá de la filosofía. Meyerhorn utilizó muchos trucos, principalmente, distintas. Él se relacionaba mucho con el montaje, las películas y la energía. Y fue muy moderno, un director contemporáneo para el público ruso de 25, 30 años. De hecho, no todas sus producciones tuvieron éxito, pero él estaba vivo. Yo tengo un respeto enorme por el hecho de que él se mantuvo vivo como artista bajo una situación difícil en ruso. Pero, por otro lado, desde el punto de vista educativo, no le tengo mucho respeto al final de su vida. Pero, no sé, es difícil decir, sé que no era fácil hacer todo esto bajo la KGB y Stalin y Lenin. En un momento, llegó el momento en que él traicionó a Stanislavski y escribió muchos artículos en contra del director burgués Stanislavski. Y en sus artículos, él dijo, solo yo soy un verdadero comunista. Yo soy el director correcto para un país comunista y Stanislavski no. Y eso que Stanislavski fue su maestro. Después del gobierno stalinista y la KGB le cerró su teatro, y él casi, casi estaba en la situación de que cada noche se le podía arrestar. Él corría el riesgo de que se le arrestara Stanislavski. Le llamó, lo invitó, y el último año, él vivió bajo la protección de Stanislavski. Nuevamente, este es uno de los ejemplos de la relación entre maestro y alumnos. Después de que murió Stanislavski, creo que al cabo de una semana, se, al cabo de una semana, arrestaron a Mayer Holt. Es una historia muy trágica, en realidad. Pero aún así, en mi país, Mayer Holt tiene dos aspectos diferentes, uno positivo y uno negativo. Pero claro, fue un experimentador. Y créanme que en el extranjero, se le reconoce más que en Rusia. Al igual que Chekhov es mucho más fuerte en Estados Unidos que en Rusia. Bueno, en Rusia, él es uno de diez. Claro, pertenece a nuestra cultura y todo eso, pero no es una figura tan sólida como Stanislavski. Sin duda, gran maestro, gran director, gran artista. No, sin duda alguna. Pero nosotros tenemos muchos como él. En el teatro, a menudo, alguien con más fortuna y que quería rumores. Después de la revolución, en 1917, Mayer Holt cambió su vestimenta, tomó su saco de piel, empezó a usar una chamarra de piel, su estrella roja se puso el revólver y este se reorganizó, ¿no?, como una revolución nueva. Stanislavski siguió. ¿Cómo les digo? Este es mi propio punto de vista. Pero no me gusta, no me gusta el director que se aprovecha de la situación política para decir, yo soy. Al mismo tiempo, Wachtanghel fue un gran director y él no... Cada espectador que veía su performance tenía que llevar un pedacito de madera porque era increíblemente frío adentro del teatro. Y en ese momento, Mayer Holt contaba con el apoyo de la KGB de los comunistas porque él era comunista, revolucionario. O sea, nuevamente es una cuestión de ética, no es cuestión de arte, del arte. Él es un gran artista. O sea, les acabo de hablar acerca de la ambivalencia, de la relación doble o dual para nosotros, el pueblo ruso, frente a Mayer Holt, porque su capacidad artística no está entredicho. Pero existe algo de amargura, algo de... O sea, no es una cuestión artística, sino ética. Y no podemos separar la ética del arte nosotros. Es triste decirlo, pero es mi impresión nada más.